Hola, buenas tardes, bienvenidos a la barra 1302, bienvenidos, mi nombre es Marina del Rivero, aquí estoy, haciéndole el aguante a Guillermo Macumazuca, que hoy está recuperándose en su casa, le mandamos un saludo, un abrazo fuerte desde acá, que nos está escuchando seguramente, está un poco difónico hoy, así que Macu, te mandamos los caramelos de benzocaína, un té caliente, para recuperar esa voz de locutor. Bienvenidos a los que nos están escuchando por aquí, por AM1220 de Comedios, estoy con mi colega co-equiper Rodrigo Catario, bienvenido, hoy hacemos mesa redonda. ¿Cómo estás Marina? Un placer saludarte a los oyentes, que uno es Macu. Uno es Macu, es verdad, hoy está como oyente, claro. En un programa donde agarramos los salvavidas y sacamos a flote la barra de Macu. Le mandamos un beso grande a Macu y seguro se recupera pronto, es que es tan importante por los locutores cuando no tenemos voz, porque nos quedamos, primero empieza como una difonía, afonía, ya después directamente no tenemos voz, si es que se agrava, ¿no? Pero es una desesperación para el locutor cuando no puede, lo digo con conocimiento propio, porque la verdad uno ya después empieza, no sabés qué caramelo, qué jarabe, qué tomar, pero bueno, no dura mucho, solo lo sumo dos, tres días, pero le mandamos un abrazo fuerte a Macu. Le contamos a la gente que estamos transmitiendo desde casa, yo estoy en Flores, en Ciudad de Buenos Aires, ¿vos, Rodri? Olivos, zona norte. Bien, estamos un poco entre cada punto de la ciudad y de provincia y vamos a actualizarnos un poco del tiempo, cómo se viene, porque hay un sábado espectacular, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, está soleadísimo, se espera un lindo fin de, para hoy una máxima de 20 grados, ya ahora para la tarde, en la noche vamos a tener una mínima de 15 grados. Mañana, Rodri, yo no sé qué haces vos los domingos, no sé si haces asaditos, si salís a correr, si salís con familia, ¿qué haces? A la mañana, compromisos laborales, en otra radio, y si llego justo para la una, las dos, para comer algún asado, ¿se puede mañana? Sí se puede, porque habrá, mirá, el cielo, solazo a pleno, máxima 25, mínima 14, así que está para preparar ahí algo al aire libre, aunque sea un picnic, porque ahora que está todo más aflojado en temas restricciones, que lo vamos a ver en un ratito, lo vamos a repasar juntos, así que mañana actividad familiar, por lo menos de mi parte, no sé vos. Mañana, como te decía, sí, volvemos de la radio. Después de la radio, claro. Claro, después de la radio, bueno, entonces se podrá comer algún asadito, y después saldremos a caminar, vamos a hacer algo al aire libre, si se puede, entonces. Le cuento a la gente que mañana a la tarde voy a ir a visitar a parte de mi familia, que está viviendo en Mar del Plata, yo lo había contado al aire durante este año, que ellos se habían ido a vivir, algunos de ellos fueron a vivir a principio de año, y un dato que, para agregar esto, no solo para contar lo que voy a hacer el domingo, hablando del pronóstico, un dato muy importante, y es lo súper económico que está el tren de larga distancia a Mar del Plata. Eso sí, para la gente, con todo esto del previaje, que ahora lo vamos a contar en un ratito también, los pasajes a Mar del Plata están entre 500 y 720 pesos. La verdad que es súper económico, y los jubilados también tienen un descuento, y tiene que ver también con lo que vamos a hablar en un rato, pero lo cuento porque los pasajes, al ser tan económicos, desaparecen, desaparecen de repente, claro, uno dice, bueno, ahora ya estás planeando, ahora viene el fin de largo, y es la semana que viene, hay un fin de largo de cuatro días, y después tenemos otro fin de largo en noviembre. Noviembre todavía no está habilitado para sacar pasaje, porque hacen eso en la página, cada 30 días van habilitando el calendario para poder comprar los pasajes online. Así que es un buen dato para los que quieran ir a la costa y ya vayan programando, que bueno, lo digo porque, por ejemplo, ir en micro te sale por lo menos 3.000 pesos. Le mandamos un saludo a Sofía, tu novia, que tiene familia Mar del Plata, de paso lo decimos. Bueno, vamos a repasar un poco las noticias, vamos a hablar de un poco los titulares, y lo que se viene hablábamos recién del previaje, pero primero vamos a hablar en un rato, a ver si lo encontramos con el médico Adrián Rosa para hablar de las vacunas y cómo está esa situación, pero mientras tanto vamos adelantando que en provincia de Buenos Aires los adolescentes de 17 años, 5 morbilidades van a recibir, ya están recibiendo en realidad, porque si bien empieza esta semana, pero ya hubo, yo tengo casos de adolescentes, de hijos de amigas, de mayores de 17 años, 5 morbilidades que ya han sido vacunados hace unos días, pero bueno, lo cierto es que desde esta semana, quienes ya se hayan hecho la inscripción a través de online, mayores de 17 años en provincia de Buenos Aires, adolescentes sin comorbilidades ya pueden vacunarse contra el COVID, reciben o recibirán la Pfizer y la Moderna. Todavía en este punto, en el tema de Ciudad de Buenos Aires, se decidió, por lo menos lo que publica el diario La Nación, se decidió seguir con esta política de aplicar las segundas dosis y el ministro de salud porteño, Fernán Quirós, junto al ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, esperan ya tener vacunados con dos dosis, dos dosis antes del 7 de octubre a todos los mayores de 18 años que deseen inocularse, ¿no? Porque también hay gente que todavía no le tiene miedo y no quiere, no sé, Rodri, vos tenés en tu entorno gente que todavía no quiere aplicarse la vacuna. Conozco un caso de un amigo, sí, que le tiene miedo. Él dice que quería elegir al principio la vacuna, pero después sí, sigue con miedo a vacunarse. Claro, bueno, tenemos que también entre nosotros tratar de quitar el miedo, ¿no?, para quienes nos rodean, amigos, familiares, y demostrar que uno fue a vacunarse y que todo está bien. Así que eso también es un trabajo social que nosotros podemos hacer con quienes nos acompañan. Pero por otra parte, hablando de la vacunación, también agregar que comenzó la vacunación libre para la segunda dosis en provincia de Buenos Aires para mayores de 50 años. Y esto es importante porque si bien ahora en los últimos días, a ver, esto ya fue hace una semana que empezaron con los mayores de 60 años, vacuna libre, segunda dosis en provincia. El jueves anunciaron para los mayores de 50. Y es importante porque muchas personas, por lo menos yo tengo conocidos, que han mandado mail para quejarse, reclamar, que no lo llamaron por la segunda dosis. Bueno, ya es vacunación libre para segunda dosis contra el COVID mayores de 50 años en la provincia de Buenos Aires. Reciente contaba del tema del lanzamiento de previaje. Se anunció, en este caso, yo recién contaba lo de los pasajes de Mar del Plata como un detalle, pero lo cierto es que se anunció un descuento del 70% en turismo para jubilados. Y esto lo confirmó ayer el ministro de Turismo, Matías Lamens, en el marco de un lanzamiento que hicieron con el lanzamiento de previaje, un programa previaje, para beneficiarios y beneficiarias del PAMI. Se hizo un acto en la localidad de Pilar. Allí lo anunció el gobernador Axel Kicillof, junto al jefe de gabinete, Juan Manzur, y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Bolnovich. Rodri, vos cualquier cosa, avísame, estamos con los entrevistados, ya te voy a contar quiénes van a estar en el programa de hoy, de la barra, y volvemos a mandarle un abrazo fuerte a Macu Mazuka, para si te estás conectando. Bueno, Macu se está recuperando, así que hoy le estamos haciendo el aguante en esta mesa redonda de noticias. Decime, Rodri. Sí, bueno, antes también de hablar con Claudio, que lo estamos llamando, justo hablabas del Mar del Plata y de mi novia Sofía, parece que está arreglado, pero no, porque en este momento está en Mar del Plata con sus abuelos, así que le mandamos un saludo a Sofía, y a sus abuelos, no sé cómo se llaman sus abuelos, pero le mandamos un saludo. Susana y Carlos. Susana y Carlos, ahí está. Está lindo también el clima en Mar del Plata, después de la especie de mini ola polar que hubo hace 15 días, que han suspendido las clases, hablamos de Mar del Plata, así que le mandamos un saludo a ellos que nos están escuchando. Hablando un poco de... Sí, decime. No, cuando quieras repasamos, si querés, es el programa que vamos a tener cuando nos atiendan. Bien. Ese es el palito que tiramos al aire. Bueno, ahora contamos a la gente que, además de las noticias que estamos aquí contando con Rodrigo, vamos a tener hoy a Claudio Jacqueline, el periodista especializado en política para hablar un poco de la situación actual, así que lo vamos a tener en un ratito nomás. Está en línea, Marina, cuando quieras. Está en línea, Claudio. Está en línea. Claudio, bienvenido. Bienvenido a la barra. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Claudio. Gracias por tu tiempo. Bueno, le contaba a la gente que estabas por venir un ratito, así que genial, entonces, que ya estás al aire para contar un poco las noticias, la información actual. Y gracias por tu tiempo. Hoy no está Macu, pero nos está escuchando, así que cualquier cosa que le quieras decir a Macu, él está presente. Bueno, primero que le mando un abrazo y que se mejore. Un abrazo académico. Sí, un abrazo académico, claro. Con protocolo. Totalmente. Claudio, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de las noticias, actualizarnos. Primero, felicitamos al presidente Alberto Fernández y a la primera dama Fabiola Ayanez, que ya es oficial de su embarazo. Más allá de todos los memes que han estallado en las redes sociales, su embarazo de 10 semanas. Y bueno, lo felicitamos al aire. Un poco estratégico esperar hasta ahora para decirlo, ¿qué te parece? A ver, según la información que yo tengo, tenía que ver con algunas vicisitudes del embarazo, pero nunca está de más en la política buscar el momento estratégico y salir un poco de los nubarrones post derrota electoral y post cartas bombas que le cayeron en la Casa Rosada. La verdad que no está mal, pero también es cierto que es un arma de doble filo porque en una sociedad que está enojada, que está angustiada, que está hastiada, que mira a la política con desconfianza y con recelo y la siente privilegiada, jugar con este tipo de noticias a la búsqueda de conmiseración o empatía puede resultar riesgoso. Claro, y sobre todo también por un tema de salud, más allá de estrategia, como decías recién. Por un tema de salud siempre es prudencial que una mujer comente que está embarazada después de los tres meses, ¿no? Pero bueno, un poco ya se empezó a tirar la foto que después la borró cuando fue en un acto, no me acuerdo si fue en Misiones, no me acuerdo ahora dónde era, que ella había subido una foto a su Instagram oficial, ¿no? Información totalmente, y después la borró. Y ahora, bueno, esta información que llegó ayer por parte de Casa Rosada, así que estratégico un poco y prudencial también a nivel de salud. Está Rodrigo con nosotros, lo sumo a la mesa, que también tiene un tema para aportar y preguntarte. ¿Cómo estás, Claudio? Primero saludarte, gracias por estar en nuestro programa, a pesar de que no esté Macu. Por favor. Una noticia que está, bueno, en todos los diarios en este momento, también en las radios, la primera renuncia desde que asumió Mansur, ¿no? Se trata de Cecilia Merchan. ¿Cómo puede impactar esto en el gobierno? Mirá, Cecilia Merchan no era un personaje que fuera masiva el conocimiento que se tuviera de ella, pero sí era alguien relevante en el mundo de todo el conglomerado de la cuestión de género, del mundo LGTBI y las distintas facetas que tiene ese tipo de demandas y preocupaciones. Y esto claramente que está binglón y más allá del buen tono con el que ella se despide y reivindica en el final en una inversión de roles, primero a Cristina Fernández y luego a Alberto Fernández. Y más allá de eso, en lo que reivindica el gobierno, está claro que hay un ruido fuerte con la llegada de Mansur, sobre todo en el sector que defiende la ampliación de derechos de género, que le preocupa la situación de las minorías que también tienen que ver con cuestiones de género, los derechos respecto del aborto, por ejemplo, y que ella había sido quien motorizó en su momento la denuncia contra Mansur por la violación de una chica de 11 años a la que le negaron el aborto y debió tener una cesárea, con lo cual claramente esto es una situación ruidosa. Mansur claramente expresa, y ya no solo en cuestiones de género o en cuestiones de derechos como el aborto, una posición conservadora. Mansur representa en totum una mirada conservadora, cercana a la derecha, a una derecha también vinculada con un conservadurismo provincial, y además tiene una visión y una adhesión a principios como muy arraigados, como la economía de mercado, como el alineamiento con Estados Unidos, con sectores conservadores de las religiones, no solo la propia que es maronita, cristiana maronita, sino el catolicismo y sus vínculos muy cercanos con el Opus Dei o con Jabhat Lugavich de la religión judía. Por lo tanto, si algo representa a Mansur es claramente algo antitético con lo que representa el ala más progresista de la cámpora o del cristianismo, ¿no? Estamos hablando con Claudio Jacqueline, periodista especializado en política, si te estás enganchando en Ecomedios, hablando un poco de la renuncia de Cecilia Checha Marchand, quien era secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Vamos a hablar ahora, si te parece, Claudio, vamos a pasar a estas declaraciones que dijo el ex ministro de Educación, Nicolás Trota, sobre esto que no se puede subestimar a la sociedad, que no se puede hacer en 50 días, pensando en las próximas votaciones, en las próximas elecciones, que no se puede meter en 50 días todo lo que no se hizo de gobierno. No sé qué opinión tenés sobre esto. Bueno, creo que es lo mismo. En primer lugar, no puedo contradecir a Nicolás Trota. Además, él estaba adentro del gobierno hasta hace nada y conoce, primero, las dificultades que tiene la burocracia para ser eficiente aun cuando disponga de los recursos. Eso, en primer lugar, y Trota lo sabe perfectamente, y lo padeció. Así que ese es el primer punto. El segundo punto es que hay una sociedad que es lo que él transmite y es la respuesta a esa frase tan desafortunada de Goyán, que él dice que se la atribuye a una persona que le dijo que, con un poco más de platita, la foto de Olivos hubiera molestado menos, y denota ahí sí un menosprecio a muchas de las cosas por las que hay una sociedad que está enojada, que está molesta, que votó en contra porque no solo le faltó plata, que le falta, sino porque sintió que le faltaron el respeto, sintió que le faltaron a la palabra, sintió que le habían enrostrado privilegios cuando la sociedad mayoritariamente tenía padecimientos. Por lo tanto, eso es difícil. Ahora, también es cierto que, y por eso uno está obligado a ser prudente en este proceso electoral, que hay un número muy alto de gente que no fue a votar, y acá no lo sabemos, si este número tan alto que supera el piso que había habido de participación en las PASO, que era del 72%, y bajó 6 puntos respecto de eso, lo que no sabemos es si esa gente que no fue a votar, no fue a votar porque no se sintió convocada, porque las PASO no le resultan atractivas, porque podían votar al oficialismo y no tenía competencia interna y no quiso, o si no quiere a votar y no va a ir a votar porque está enojada, porque se siente desoída por la política. Esta es una incógnita que tenemos. La verdad es que lo que estamos viendo en las primeras encuestas es que crecería la participación, según algunos sondeos que ya se han hecho, pero que todavía sí es sin mejorar la opinión de la gente respecto de lo que necesitaría el gobierno para revertir el resultado de las PASO. Por lo tanto, parecería que Nico Trota está mirando esto mismo que estamos comentando nosotros, y que 50 días le van a costar al gobierno. Yo creo que probablemente pueda mejorar por esto, que mejore la participación, mejore la campaña, el compromiso de gobernadores e intendentes que no estaban tan comprometidos en esta elección y que ahora tienen un lugar más relevante en el gobierno nacional y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que por ahí tengan un mayor compromiso y pongan más recursos y aprovechen de todos esos recursos para usarlos de manera indiscriminada y llevar más gente a votar. Habrá que ver si eso alcanza para revertir el resultado. Ahora, ¿y cómo ves vos? Digo, porque yo veía muchos comentarios, no solo en redes sociales, sino también de los periodistas en los medios nacionales, hablando y posicionando al barbijo como desde el lado de una posición política, esto de que ahora no usamos el barbijo en los lugares sociales al aire libre, la verdad es que está como dentro de lo que decía Trota, en 50 días no se puede hacer todo lo que no se hizo, pero por ahí, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Porque, a ver, hay mucha gente que dice, yo no voy a dejar de usar el barbijo, ahora igual lo vamos a hablar después con Adrián Rosa, el médico, pero tu visión desde periodista especializado en política, ¿se está utilizando ahora también la pandemia más que nunca en temas políticos? Yo creo que ha sido muy desafortunado toda la cantidad de medidas que lanzaron de manera inesperada, inconsulta, y sin fundamentación, porque no se ha fundamentado suficientemente, y que lo que hacen es querer borrar lo que se hizo durante todo este tiempo, y que antes teníamos un presidente que era profesor y que nos explicaba todo, y ahora tenemos un presidente ausente con un hiperministro hiperquinético que decide todo sin explicarnos nada. Bueno, creo que no es muy prudente ni muy razonable, y por lo pronto lo que muestra es un gobierno que, siendo el mismo gobierno, pretende ser otro. Le tengo a Rodrigo en la mesa con una pregunta. Sí, Claudio, ahora para cruzar un poco de vereda, hablar de Juntos por el Cambio, allí piensan que en noviembre es difícil que se revierta el resultado, es por eso que tienen miedo del delito electoral. ¿Es tan fácil en Argentina que se pueda hacer eso? ¿Y qué medidas pueden tomar al respecto? Mirá, yo hace muchos años he sido de la política, y escucho mucho de situaciones complejas. Ha habido situaciones extremadamente complejas, y que es cierto, y que muy sospechosas de que haya habido fraude en algunas provincias, es cierto. Involucra, por ejemplo, a una elección en la que fue candidato, el actual jefe de gabinete, Juan Manzur, en su provincia, en Tucumán. Lo mismo pasó en una elección en la que Luis Barreno fue artífice de la quema de urnas. ¿Esto ha ocurrido? Sí. Ahora, la verdad es que todos los expertos electorales dicen, bueno, sí puede haber alguna manipulación, sobre todo, más que nada, con el llenado de actas, con la ausencia de fiscales, urnas que tienen más votos que votantes, urnas que tienen, o en realidad, actas que tienen más votos que votantes, porque las urnas no cambian, y ese tipo de cosas pasa. Ahora, en la magnitud que requeriría, bueno, hay alguna duda. La verdad es que no hemos visto cuando gobiernos han perdido elecciones. La verdad es que las elecciones en la Argentina gozan de una legitimidad, hasta aquí, indubitable. Entonces, yo no tengo tan claro. Ahora, es cierto, hay formas de alterar en algunos puntos el resultado, las hay. Y requiere de mucha exigencia, porque el sistema de boletas que tenemos hace que eso obligue a todos los partidos políticos a tener, pensemos que solo en la provincia de Buenos Aires hay que contar con más de 35.000 fiscales. Es un número impresionante, increíble, que además se ha complejizado con esto de la ampliación de sitios de votación y reducción de mesas en las escuelas, que lo hace todavía más complejo, y que facilita que haya por lo menos un estado de sospecha y de preocupación. Esto es verdad y este es un elemento a tener en cuenta. Yo creo que no conviene agitarlo cuando la gente está tan preocupada por la política y tan enojada con la política, porque sin evidencia y sin prueba de que esto haya ocurrido o vaya a ocurrir, lo que hacemos es golpear a la política y golpear más que a la política al sistema democrático. Yo creo que la gente hoy está más enojada con los políticos que con la política y que con la democracia, pero me parece que es riesgoso atentar contra la imagen de la democracia y de, sobre todo, el acto máximo de la democracia, que es el ejercicio del derecho y de la obligación del voto. Me decía en Claudio, vos hablabas de que hay más urnas que votantes y que hay gente que de repente en las PASO decidió no ir a votar, pero está pensando si va en noviembre y también pasó con esto de la elección de los fiscales y las autoridades de mesa, que por un lado, si bien era voluntario el que podía, el que quería, se podía presentar o mandar un mail de acuerdo al distrito que sea, pero también le ha llegado la invitación para ser autoridad de mesa de manera aleatoria. Y hubo muchos que no se presentaron, pero por ahí, bueno, a veces uno dice, bueno, es un día, dos días, lo llevas adelante, pero hay gente que no se quiso presentar directamente por el tema del COVID. Y también pasaba que después, cuando se abrieron, se abrió el domingo a las 8 de la mañana, nadie se presentaba entre las 8 y las 10 de la mañana porque tenían miedo que los dejaran, porque viste que si vas temprano te hacen quedar como fiscal o como autoridad de mesa, como suplente. Entonces también es eso, es como un problema dentro del problema. Sí, sin duda. Hay países donde está organizado de otra manera y no es una carga para la sociedad civil, sino que lo ejercen, y de hecho no es tan lejos, lo ejercen los empleados públicos. De hecho esto ocurre cruzando el Río de la Plata, en Uruguay. Hay distintos sistemas. También hay sistemas que hacen más fácil el control y el conteo, desde la boleta única o el polémico voto electrónico. Ahora, la Argentina lo que tiene es claramente un sistema que está obsoleto, que facilita que cualquiera se cuelgue de una lista y que obtenga un cargo sin que la ciudadanía realmente quiera que tenga ese cargo o desconociéndolo que tuviera ese cargo, y que genere estas dudas, estas complejidades, estos costos que son elevadísimos y que obviamente lo que tenemos es un sistema que debe tener alguna modificación y alguna actualización y facilitarlo. Claro que los partidos mayoritarios, que son los que se benefician del sistema de lista sábana, que no quieren que haya boleta única, no han logrado esto. Y la verdad es que el que más se opuso a esto es el que más red clientelar tiene, que es el peronismo. Bien. Claudio, ¿dónde podemos leerte? Le contamos a la gente para leer tus notas en los medios y obviamente tu Instagram. Bueno, tengo, estoy en las redes, mi nombre es cj63, y arroba cj63, y después mis notas se publican en la versión digital y en la versión papel de La Nación. Y recomiendo para que lo sigan a Claudio, porque el Instagram de Claudio es como un diario, todas las noticias en el momento cuando se publican sus artículos, así que muchísimas gracias Claudio por tu tiempo, por compartir este espacio en la barra de Macu. Un abrazo grande, les agradezco a ustedes, y un abrazo especial para Macu que se mejore. Dale, gracias Claudio. Claudio, ya que lo pasaba por la barra de Macu, periodista especializado en política, conversando un poco las noticias actuales del mundo político desde ya. Rodrigo, tenemos tanda, nos vamos a, tanda o tenemos, no sé si tenemos en línea, vamos a hablar en un rato con Adrián Rosa, sí, vamos a hablar en un rato con Adrián Rosa, médico argentino, vamos a estar contando no solo las, vamos a actualizarnos de las vacunas, como abrimos recién el programa, sobre las novedades de eso, pero también una vacuna que se viene para el VIH, y lo vamos a adelantar en un ratito. Tenemos tanda, enseguida regresamos. www.ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios, mil dos veinte. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. Que disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA Líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Son las 13.31 minutos. Estamos haciéndole el aguante a Macu Mazuka que le mandamos un abrazo fuerte que hoy anda medio mal de la voz. Así que a recuperarse pronto, Macu. Aquí te esperamos el próximo sábado. Vamos a agradecer como todas las semanas a los anunciantes que tantos nos apoyan que ya un año, más de un año y medio, al aire por esta gran radio por AM 1220 Ecomedios. Te presentamos, doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca-blanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Seguilos a los chicos desde DS Store si estás en Instagram arroba DS Store Martínez y como siempre agradeciendo como todas las semanas a Sushi Club que nos acompaña con el mejor sushi. Todavía no probaste la nueva línea vegana. Es una combinación perfecta de sabores con ingredientes pensados exclusivamente para vos. Disfrutalo en Restoy en Delian Take ingresando en Instagram arroba Sushi Club guión bajo ar y podés descubrir la línea vegan. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorio Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Vamos a la próxima nota de esta tarde Rodri ¿Te parece? Lo tenemos en línea al médico Adrián Rosa que también tiene un espacio aquí en Ecomedios así que les damos la bienvenida y siempre agradeciéndole por la buena onda de estar con nosotros en la barra de Macu. Buen día iba a decir. Buenas tardes Adrián Rosa adelante. ¿Cómo andas Marina? Rodrigo y si me quedo a dormir ahí en Ecomedios hasta mañana en la otra agenda con Carlos Kledich y si va a largo. Recordanos el horario donde estás en Ecomedios. De 11 a 13 los domingos con Carlos Kledich y Ale Zúcoli así que ahí va a estar también hablando de salud. Mañana entonces. Adrián gracias por tu tiempo desde ya como te decía recién y vamos a hablar de varios temas recién hablábamos fuera de aire como un picadito ¿no? A veces es difícil hacer en 15 minutos hablar de todo lo más importante porque a veces parece que todo es importante porque todo lo que tiene que ver con la pandemia sigue siendo importante por más que se está liberando el barbijo y lo que hablábamos recién con el periodista Claudio Jacqueline estas nuevas medidas que se vienen y vamos a hablar un poco de todo pero primero me quiero concentrar en la vacuna están llegando al país hoy con dos vuelos a ver por un lado arriba en dos vuelos hoy sábado tengo entendido uno con 190 mil dosis y otro con un millón 400 hablamos de dosis de Sinopharm que vienen en vuelos directos desde China y para este entonces ya entonces la Argentina habrá recibido más de 67 millones de vacunas desde el comienzo de la campaña de inoculación y un dato no menor es que Argentina superó ayer viernes los 65 millones 600 mil vacunas aplicadas contra el COVID hay más info sobre esto Adrián bueno principalmente hay que decirle a la gente que Argentina hoy está con una campaña intensa de vacunación ya tenemos más de un 67% con una dosis más de un 45% con las dos dosis y se avanza es decir esto debe dar tranquilidad pero lo que quiero darle a la gente información responsable en base de evidencia científica que es el tema que se habló mucho que es con la vacuna Sputnik que yo he visto y esto me pareció lamentable a políticos comunicadores es fijando la no aprobación por parte de la OMS de esta vacuna y yo digo hay que ser muy miserable cuando hablamos de salud y enfocarnos en que no se va a poder viajar a Estados Unidos primero que esto no se sabe todavía que es una posibilidad pero una pandemia yo por lo menos hasta lo que leí hace un rato no estaba confirmado todavía que vacunas para ingresar a Estados Unidos hay que decirle a la gente que es cierto que todavía no está aprobada pero también hay que pensar que hoy tenemos que salvar vidas y que la vacuna Sputnik de la cual yo tengo las 12 aplicadas es excelente en lo que es eficacia y seguridad ahora le explico cortito a la gente es un tema de geopolítica sí por intereses es un tema económico sí porque está metida en la plata y es un tema técnico de salud también porque la aprobación no está entonces la gente dice ¿y qué hago? bueno primero confiar y lo otro que les digo ¿qué es lo que pasó? en una revisación en una de las plantas productoras de muchas que tiene Rusia se encontró algunas alteraciones técnicas en las cuales les explico a la gente decía posibilidad de contaminación cruzada ¿qué significa esto? que se podrían contaminar o estar alteradas algunas vacunas pero podría no es lo mismo que estén y esto es lo importante es decir las vacunas son seguras y eficaces o sea no es lo ideal es lo real pero tengan tranquilidad independientemente de que se dieron más de 10 millones de vacunas en nuestro país hay 70 países que se vacunaron con esta vacuna y aparte no es verdad que no van a poder ingresar a Europa porque por ejemplo Hungría Grecia Bielorrusia Serbia Bosnia hay un montón hay un montón de países que sí la aceptan y yo creo que también con el paso del tiempo la van a aceptar porque ya están esperando una nueva inspección en la planta ahora estoy volviendo pensando porque estoy acá con tu Instagram y me gusta poder decir que la noticia que subiste que después de 18 meses no hay pacientes internados por COVID-19 en la terapia intensiva del hospital de Posadas bueno y ahí un poco metidas esto en el artículo que subiste sobre por más que ahora desde el 1 de octubre no se pueda sea libre el uso o no del barbijo cuando estamos fuera estamos al aire libre qué lindas noticias recibir esto pero a ver por un lado yo como lectora veo esto y me pongo contenta y digo qué bueno que hay lugares en donde en las terapias intensivas no hay enfermos por COVID pero por otro lado están quienes toman esto de la pandemia se está terminando y no es así claro digo el no uso del barbijo es una decisión responsable qué tiene que ver con esto es que cada cada jurisdicción va a poder adaptar en base al índice epidemiológico de contactos y acá viene algo que yo lo llamé en un drill que subí que parecía un show de stand up porque escuchar a las autoridades no me importa a quién porque yo no hablo de política partidaria yo hablo de salud para cuidar a la gente y no me importa el político que hable de nación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de cada provincia los que eran aperturistas querían cerrar y los que querían cerrar abrían entonces digo varían a la gente hay algo que se llama comunicación asertiva de poder dar un mensaje claro y es que el barbijo se va a poder dejar de usar a partir del 1 de octubre al aire libre pero no no es una obligación no usarlo y cada uno va a decidir pero se va a seguir usando en lugares cerrados mal ventilados en escuelas en negocios ámbito laboral y en medio de transporte o sea el barbijo por hora llegó para quedarse y salvó millones de vidas Marina sí sí totalmente antes de pasar a Rodrigo es recordar si estás prendiste la radio recién estamos hablando con Adrián Rosa médico argentino además también especialista en educación sexual estamos hablando sobre esta libertad con el barbijo ahora porque la realidad es que hay mucha gente que no quiere dejar de usarlo yo soy una de esas me lo saco un poco por ahí si salgo a correr desde ya o si estoy en el gimnasio en mi cubículo pero yo soy de las que no va a sacarse el barbijo porque la pandemia no terminó Rodrigo tenías una pregunta así es Marina primero buenas tardes al doctor Adrián Rosa un placer saludarlo gracias Rodrigo estuve leyendo varios medios sobre todo más que nada en Estados Unidos y en Europa que dicen que la vacuna Pfizer tiene secuelas de carácter cardiológico que tiene algunos problemas ¿qué hay de cierto sobre eso? mira hay que ser cautos con decir la realidad en más de 5.000 millones de dosis dadas en el mundo de todas las vacunas contra el COVID van a aparecer efectos adversos porque son muchas personas de diferentes edades pensemos que vacunamos desde 12 hasta el momento hasta 100 años con lo cual hay características diferentes con respecto a la vacuna de Pfizer y de Moderna hay que englobar las dos que llamamos ARN mensajero que es una técnica nueva bueno es cierto que se dio una baja incidencia de aparición de miocarditis o de pericarditis y mucho más en personas jóvenes varones luego de la segunda dosis menores de 30 años pero le quiero decir a la gente que hay mucha mayor posibilidad de tener miocarditis o pericarditis si tenés COVID o COVID prolongado o secuelas del COVID entonces digo no se asusten aunque por ejemplo les tengo que decir la realidad en el Reino Unido decidió la NHS el Reino Unido que es como el ANMAS de nuestro país decidió que los menores de 17 que se vacunan con Pfizer sin patología de riesgo van a recibir una sola dosis de la vacuna para evitar la posibilidad de este riesgo de miocarditis o pericarditis y así bajar también los contagios y proteger a los que van con los estudios no sé en qué estado está esta investigación de saber si entre 12 y 17 en Argentina se vacuna o no no sé si tenés info actualizada sobre eso Adrián si mirá yo le voy a contar a la gente que acá tenemos varias pandemias en una ¿por qué digo esto? porque tenemos familias que tienen hijos o hijas con patologías de riesgo vulnerables en los cuales los datos marcan que de 280 fallecidos a julio menores de 17 el 85% tenía patología de riesgo con lo cual estos chicos no están volviendo a la normalidad de la escuela porque están guardados en su casa para cuidarlos y por ejemplo las redes vacunadas que son una familia que viene trabajando esto obviamente están preocupados ahora también tenemos otra pandemia de los que son chicos sanos que se evalúa yo por qué voy a vacunar a un hijo sano si la posibilidad de enfermarse o de tener problemas de riesgo mucho menor esta es la realidad bueno una vacuna por ayudar para evitar los contagios y para proteger a los más vulnerables en nuestro país los que tienen entre 2 y 17 con patologías de riesgo ya tienen una o dos dosis de moderna 450.000 de 900.000 que se cree que hay ¿por qué? ¿falta otra cantidad? bueno creemos porque nuestro país es muy grande hay gente que desconoce que su hijo tiene una patología de riesgo hay gente que no tiene redes o internet para comunicarse hay gente que está lejos de los hospitales o centros de salud y esto marca la inequidad entonces bueno hay que ver si estos chicos se van a vacunar y como bien decía Bob Marina 17 y 6 años en la provincia de Buenos Aires ya se empezaron a vacunar en otras jurisdicciones también y Ciudad Autónoma planifica hacerlo para octubre y son los que no tienen patologías de riesgo bueno si ya está la fecha exacta bueno por lo menos sabemos que ahora ya se vino octubre y CABA ingresa en esta etapa de inscripción así que atentos entonces en Ciudad de Buenos Aires que se viene la vacunación para sin comorbilidades para adolescentes pero en este caso ahora vamos a cambiar tanto hablar de la vacuna y los datos tan productivos que vos siempre nos das Adrián vamos a aprovechar para recordar tu Instagram así la gente puede seguirte porque sé que tirás buena info siempre pero sobre todo tenés muy actualizado el Instagram a cada rato yo te sigo y veo que que me llega la información contémosle a la gente bueno arroba doctor punto arián rosa y lo que le pido a la gente esto si queda como mensaje de la salida de hoy me doy por contento que por favor busquen información confiable hay muchas miserias en los medios de comunicación en las redes sociales inclusive los políticos que confunden que generan angustia entonces eso tranquiliza fíjense la información que les mandan cadena de whatsapp porque es importante porque yo digo siempre esto es una pandemia de la desinformación y hay que corrernos de esto y debería haber mala práctica profesional para quien confunda genere miedo o haga que gente tenga una idea no real de lo que está pasando con la información como decíamos al comienzo del programa con Rodrigo también el trabajo es social que uno mismo debe ayudar y acompañar a aquellos que están pensando en no vacunarse no inculcarles la verdad la vacuna salva vidas te evita la gravedad del COVID pero a esta altura ya teniendo vacunas no podemos no vacunarnos pero metiéndonos un poco en ese tema y nos corremos del COVID estaba leyendo una nota que se publicó esta semana en realidad fue la semana pasada la prueba la fase 2 de la prueba de la vacuna de Johnson & Johnson pero acá nos metemos ya nos paramos en la vacuna contra el VIH el estudio que se estaba haciendo que estaba en fase fase 2B como lo dicen ellos y se llama Mosaico ¿qué información tenés para brindarnos sobre esta vacuna Adrián que se llama Mosaico y que está evaluando la eficacia de un régimen diferente de la vacuna contra el VIH entre hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero y en el que participan en este momento están participando seis hospitales españoles ¿qué info tenés actualizada sobre esto? Bueno que es una buena noticia pero yo lo que le digo a la gente es que la única prevención contra la HIV-Sida es el uso de preservativo y o campo de látex en todo tipo de relación sexual yo como educador en educación sexual integral como sexólogo lo tengo que decir ahora bien vamos a la vacuna que es lo que está preocupando y que la gente quiere saber bueno en nuestro país la Fundación Huésped está participando de la investigación o sea que si alguien quiere ver si entra dentro de los parámetros para hacer parte de esta investigación que entre a la Fundación Huésped y va a tener información son tres mil ochocientos voluntarios en cincuenta y ocho centros de estudio en más de ocho países ¿y cuál es el tema acá? el adenovirus AD26 que la gente por ahí lo recuerda porque es el que participa en la vacuna Sputnik por ejemplo el AD26 se le ponen restos proteicos del virus del HIV no hay riesgo de infección por la vacuna ahora ¿cuál es el problema que tenemos con esto? es que vos con el COVID al sociabilizar el virus está circulando y bueno uno tiene contacto con el virus ahora con el HIV de SIDA vos no le podés decir a la gente tener relaciones con alguien que tiene HIV de SIDA y no use preservativo o campo látex o no te cuides porque tenés la vacuna para así no te contagiar porque si te contagias vas a tener algo que es un virus que está en tu organismo de por vida y que indudablemente vas a vivir bien con el tratamiento y con el control pero cambia la posibilidad del control entonces a partir de ahí se va averiguando en personas de riesgo y se va evaluando un grupo con la vacuna y otro que no la incidencia de aparición o no de más contagios de HIV pero bueno como uno se sigue cuidando ahí entra la preocupación de ver cómo evaluar los resultados y es importantísimo eso que comentaste al comienzo de este tema y es por favor usar preservativo siempre pero siempre a veces parece que porque estamos en pandemia hay cosas que se dejaron atrás y no el SIDA no se dejó atrás el SIDA sigue estando y hay que usar preservativo tengo una pregunta de Rodrigo adelante si Marina cambiamos de tema bueno leyendo esta noticia que es increíble a medida que uno va leyendo no lo puede creer que se trata del hombre el padre si es que se lo puede llamar así que violó a sus hijas desde que iban a jardín de infantes y se dio un castigo bastante ejemplar 50 años de cárcel para él dueño de una fábrica de membranas preguntarle al doctor bueno que opina de este tema si bien ya que es textólogo y seguramente recibirá muchas novedades al respecto de estos temas mira Rodrigo es un tema que duele que uno no puede tomar real dimensión de lo que pasó y yo le voy a contar algo para que la gente anote yo hago live de Instagram y también de TikTok en TikTok muchos adolescentes muchas personas jóvenes bueno en los vivos que hago hay adolescentes que me dicen que han sufrido abuso sexual es decir en vivo me comentan esto y es preocupante porque uno cree que no pasa y yo les digo que sí el abuso sexual existe que este es una punta del aire de lo que se ve y que digo hablemos en familia sobre el abuso sexual es decir hablemos de educación sexual en la familia en la escuela con educación sexual integral y en la sociedad y los medios de comunicación el abuso sexual existe si uno tiene dudas hay que denunciarlo 137 o 0800 222 1717 de lo de este padre lo que hay que decir es que por años desde que iban a cambiar mis infantes abusó de sus hijas 4 de 11 en una familia obviamente violenta en la cual había amenazas estar atentos y esto para que la gente tome nota la prevención es hablar y comunicar y lo otro si nuestro hijo o nuestra hija tiene cambios en la conducta irritabilidad se pone uranio se hace pisa encima se pasa a la cama de los padres tiene trastornos alimentarios también toma voces sexuales que no condicen con la edad tiene sangrado o secreciones en la ropa íntima en los celbit o en la bombacha es decir todo esto son parámetros para tener en cuenta y bueno lo que vos decías Rodrigo sí hay que difundir porque es la forma de cuidar y de proteger para anticiparnos vamos a recordar quienes están prendieron la radio recién estamos hablando de la noticia que han condenado a 50 años de cárcel al empresario que abusó de cuatro hijas como bien contaba Rodrigo y Adrián Rosa que está en línea se llama Alejandro Rosario Manuel Leguizamón y está buenísimo poder recordar siempre esto estar atentos al comportamiento de nuestros sobrinos nuestros hijos los nietos nuestros hijos de vecinos de amigos a veces uno cree que porque ve un comportamiento de algún niño que no pertenece a la familia de uno entonces no no vamos a decir nada no a ver si se enoja siempre hay que estar atentos y hablar conversar o preguntarle a ese niño qué pasa y ahí voy a una pregunta Adrián para asesorar a la gente también más allá que yo te lo esté preguntando ahora como algo personal pero digamos qué pasa cuando ves una situación de las que vos mencionabas recién un comportamiento donde puede aludir a que hubo algún tipo de abuso sexual más allá de llamar al 137 cuál es tu asesoramiento de cómo podemos comenzar a hablar esos temas porque a veces pasa que no es en la familia de uno pero es de un hijo de un amigo o de un vecino y uno no se quiere meter pero también al no meternos estamos arruinando la vida de ese niño no sé cuál es tu opinión sobre eso a ver al no meternos somos cómplices tanto de una sospecha una sospecha de abuso sexual porque tal vez no lo sé hay que ver pero hay que entender que el abuso sexual procede en el 90% de una persona cercana íntima que es un familiar un amigo o un profesor un docente alguien de quien nosotros depositamos confianza y no esperamos que vaya a pasar entonces confiar y hablar primero con nuestros hijos a ver qué es lo que pasa después no ir a agarrar a esa persona sino hacer la denuncia y buscar asesoramiento con equipo interdisciplinario de salud que hay muchos psicólogos psicólogas en hospitales públicos o organizaciones que nos van a guiar pero también enganchado a esto no me quiero desatender un tema importante Marina y Rodrigo lo van a entender que es el abuso sexual dentro de la sexualidad lamentablemente la cultura matrícula en el 2019 en Miramar en el en el campo en el Durazno y digo me dieron de tomar alcohol tenían semen tres de ellos y digo el jurado popular determinó que no había abuso es decir la justicia es machista la sociedad es machista y hasta que no eduquemos y cuidemos en esto va a haber abuso y va a haber abuso cuando vos salís con una chica y porque va a tu casa vos crees que eso te habilita todo no no es no el sexo es siempre consentido y el sexo puede cambiar yo puedo decir quiero tener sexo con vos y que después por algún motivo no me gusta como la estoy pasando no quiero usar preservativo no me gusta tu perfume o tu olor digo no y no hay obligación de seguir con la relación y esto es importante que importante eso que decís Adrián lo que yo leía el otro día en un artículo es el abuso silencioso porque no quiere decir que porque vos estés teniendo relaciones con tu pareja o con tu compañero o compañera y si se saca el preservativo sin consentimiento en pleno acto sexual que el acto sexual si quizás era con consentimiento si se saca el preservativo en pleno acto sexual no deja de ser un abuso exacto a ver públicamente lainda Richie que es un influencer español que tiene 27 millones de seguidores se reía en un streaming hablando de que tenía relaciones con mujeres que acababa en la vagina y que no usaba preservativo y no se los decía eso es abuso sexual y debe ser denunciado y digo para cualquier mujer o persona con vulva o bueno uno habla de las mujeres que normalmente son abusadas pero puede pasar con un hombre hay que denunciarlo no hay que permitirlo porque el respeto por la sexualidad pasa por una sexualidad consentida y de mutuo acuerdo y esto es importante porque nos va a permitir ser más humanos en todo tipo de relación sexual y es cuidar al otro gracias gracias Adrián por tu tiempo Adrián Rosa hablando con nosotros médico argentino especialista en educación sexual recordemos Adrián mañana en qué horario te escuchan aquí en Ecomedios mañana en otra agenda con Carlos Kledici y Alex Zuccoli de 11 a 13 así que sigan enganchados con Ecomedios con la barra de Macu y bueno con toda la mejor programación lo único para cerrar cortito Marina le digo a la gente con respecto a la pandemia no nos olvidemos barbijo salvavidas airear y ventilar todo ventilación cruzada con apertura de puertas y ventanas en lugares cerrados y en medio de transporte es clave para cuidarnos y responsabilidad porque la pandemia todavía no pasó hay buena noticia bajan los contagios estamos mejor hay más personas vacunadas pero todavía falta un largo camino y por supuesto es importante cuidarnos me pueden seguir al doctor Adrián Rosa así mismo en Instagram doctor punto Adrián Rosa gracias Adrián por tu tiempo hasta luego decían bien Adrián Rosa médico argentino especialista en educación sexual pasaba por la barra de Macú tenemos Tanda enseguida regresamos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 como cada fin de semana Ecomedios te trae todo el deporte este sábado comenzamos a vivir la previa de Central Córdoba River con los relatos de Lautaro Mato y todo el equipo de Banda Roja Millonaria el domingo Marcelo Giovannini y el equipo de Boca es Boca te acercan toda la información en la previa del choque entre Boca y Colón y como siempre cuando termina el fútbol nos subimos al cuadrilátero para vivir todo el boxeo en Ringside en el aire con Carlos Ilusta y Juan Larena este fin de semana viví lo mejor del deporte en Ecomedios AM 1220 podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube punto com barra Ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Más voz En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones Zapper para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con Zapp Una de la tarde 58 minutos aquí estamos haciéndole el aguante a Guillermo Macu Mazuka que se está recuperando en su casa así que le mandamos un abrazo fuerte esto es la barra de Macu hay cuánto ya 19 grados en la ciudad de Buenos Aires está soleadísimo en este sábado máxima 20 grados para esta tarde en la noche vamos a tener 15 grados mañana domingo soleadísimo también máxima 25 mínima 14 se viene una linda semana yo por lo menos no veo aquí en el pronóstico lluvia hasta mitad de semana por lo menos nada espero no no estar tirando un dato porque la otra vez pasó que dijimos no va a llover y llovió bueno un lindo lindo sábado hoy así que aprovechar para hacer actividades al aire libre y yo voy a aprovechar ahora agradecer a nuestros anunciantes que siempre nos acompañan en la barra de macu a Osde Pim y te estamos presentando doctor Osde Pim que es el servicio de telemedicina de la obra social Osde Pim donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osde Pim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 podés seguirlos a los chicos en Instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi todavía no probaste la nueva línea vegana es una combinación perfecta de sabores con ingredientes pensados exclusivamente para vos disfrútalo en Restoy en The Liand Take ingresa en Instagram arroba Sushi Club guión bajo ar y descubrí la nueva línea vegana Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios VAGO y ARCOR con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien y como te contamos todos los sábados podés escuchar nuestras entrevistas de la barra y también por supuesto las entrevistas de toda la programación de Ecomedios en Spotify y allí podés buscar como Ecomedios Entrevistas en YouTube también estamos en vivo nos buscás como Ecomedios sino también podés escucharnos también en vivo en cualquier aplicación de radio en tu celular y si no pudiste escuchar el programa de hoy lo querés escuchar durante la semana también en Radio Cat FM podés buscar la barra de 13 a 15 los sábados Rodri tenemos algo de info que quedó pendiente recién que hablábamos con el médico Adrián Rosa sobre esta noticia del violador adelante Rodri si estás conectado que raro es no escucharte decir adelante Macu adelante Macu pero yo le doy el adelante Macu porque sé que nos está escuchando adelante Macu adelante Rodri para ponernos serios con la noticia que quedó abierta recién cuando hablábamos con el médico Adrián Rosa que han condenado a 50 años de cárcel al empresario que abusó de cuatro hijas y recordamos Alejandro Rosario Manuel Leizamón de 55 años él no estuvo presente en la audiencia pero tenés más info para agregar si uno va leyendo la noticia a medida que va bajando no puede creer lo que va leyendo por ejemplo los diálogos del hombre cuando lo estaban acusando que decía a veces se me iba la mano esas frases que uno no puede creer y algo que capaz es menos importante pero no deja de ser un delito es que cuando se dio cuenta que la policía lo estaba buscando cuando lo encuentran tenía una pistola 9 milímetros por lo que se agregó a los delitos tenencia ilegal de armas de guerra también claro y estoy leyendo acá en la noticia esta misma que vos contás Rodri en clarín.com que ponen como algunas declaraciones de Romina que es la mayor de una de las chicas dice lo mío como que le decía lo mío con vos ella le decía lo mío con vos no es abuso es incesto y después a ver él como que le decía que estaba enamorado de ella no no esto es nefasto no voy a leer todas las declaraciones porque la verdad nos metemos en un terreno difícil para poder pasar a la siguiente nota pero es importante recordar lo que decíamos recién en la nota con Adrián Rosa si ves algún comportamiento extraño en algún niño tenés que hablarlo y avisar podés llamar al 137 y también algo que decía Adrián el médico Adrián Rosa es que no solamente pasa esto en los niños porque acá estamos hablando de los niños por la noticia que estamos leyendo y que estamos comentando pero también pasa en muchas parejas porque el sexo queda que es consentido y después resulta que termina siendo una violación no sé Rodríguez qué más tenés para agregar sobre esto sí como vos decís hay frases también de las víctimas que uno no quiere leer al aire porque después hay que pasar a la próxima nota pero una gran nota con Adrián Rosa que sabe muchísimo y nos dio en 15 minutos una clase extraordinaria y ahora vamos a pasar si querés a la próxima nota porque está en línea Daniela Bruno con sus huertas orgánicas cuatro minutos de las dos de la tarde le damos la bienvenida Daniela Bruno especialista en ecohuertas orgánicas hechas con ecotablas de plásticos reciclados bienvenida Daniela hola Marina cómo te va hola Rodrigo bienvenida al aire de la barra de Macu el sábado pasado creo que fue que habíamos hecho la nota y por falta de tiempo bueno nos quedaron muchos temas en el tintero para ampliar y está bueno recordarle a la gente algo tan lindo que es como la actividad de tener por ejemplo una huerta en casa más allá de hacerlo que la hagamos en familia o que vayamos a comprarla ya armada porque hay gente que por ahí quiere tener su huertita en el balcón pero no se da mucha maña pero quiere mandar a comprarlo bueno contame de qué se llama el proyecto que tienen ustedes que se llama pometinagarden.com.ar que también está en Instagram contame un poco qué es lo que hacen en qué zonas por ejemplo están y si yo quiero llamarlos por ejemplo y quiero hacer una huerta en mi balcón ¿ustedes vienen? sí por supuesto por supuesto nosotros tenemos nosotros mirá es un emprendimiento que es Pometina Garden que ya llevamos tres años lo iniciamos en el 2018 con mi hijo Maximiliano que él es bueno se está por recibir ahora de ingeniero agrónomo así que yo soy jardinera y pachajista así que nos complementamos muy bien los dos muy bien iniciamos este proyecto con cajones de madera o sea para hacer huertas cajones de madera ¿sí? de madera reciclada empezamos así empezamos de a poco y después fuimos optimizando el producto y llegamos a un producto que es con ecotabla que son tablas de plástico reciclado entonces por un lado lo que pasa es que no tiene mantenimiento no es como la madera segundo que bueno evitamos la tala de árboles y por otro lado la ecotabla lo que hacemos es darle un segundo uso a aquellos plásticos que si no terminarían en el fondo del mar o enterrados en un basurero ¿no? así que qué mejor que cultivar nuestros alimentos en un en un este en un contenedor que a su vez sea sustentable así que nosotros hacemos todo desde el cajón la instalación damos talleres de cómo cuidar las huertas o sea hacemos capacitación hacemos el combo completo porque a mí me pasa que a veces pienso digo bueno el que habla de huertas siempre se da la idea que uno tiene un fondo en la casa un parquecito un patio de última pero digamos quienes vivimos en departamento y tenemos balcón sea chiquito o grande y demás ¿desde dónde tengo que partir en pensar la medida y qué puedo después generar en esa qué puedo plantar qué puedo sembrar mejor dicho en esa huerta porque por ahí al ser chiquita no puedo sembrar mucho perfecta tu pregunta Marina por lo siguiente ¿por dónde empiezo? ¿sabés por dónde? empiezo por ver cuántas horas de sol tengo disponibles fundamental empiezo por ahí entonces ¿vos querés tener una huerta? observás tu balcón tu patio el espacio que vos tengas así sea un balcón chiquito ¿cuántas horas de sol tiene? de acuerdo a las horas de sol es lo que podés plantar con éxito ahora también perdón a eso que comentabas recién de cuántas horas de sol también tengo que tener en cuenta en qué rincón me da el sol porque hay balcones que uno lo tiene por ahí en el departamento no es al frente y es interno y no me da el sol digo se puede igual perfecto vos observás y de acuerdo al lugar donde más horas de sol tengas es el lugar óptimo para poner tu cajón de huerta el tamaño va a depender del tamaño de tu balcón obviamente del espacio que quieras ocupar pero nosotros por ejemplo hacemos cajoncitos de 70 por 30 o sea cajones de 70 de 70 por 30 ahí podés plantar 6 aromáticas por ejemplo podés tener romero tomillo orégano cibulet podés tener en un cajoncito de 70 por 30 y no compras nunca más condimentos en el supermercado tenés ahí qué bueno eso pero también es lindo más allá del gasto que uno compra en el supermercado es re lindo decir lo saqué de mi huerta exactamente y aparte hay otra cosa más cuando vos empezás no sé te hiciste una pizza y que le querés poner orégano vas y cortás orégano de tu huerta y le pones el aroma es diferente el gusto es diferente y además de la satisfacción de saber que lo cultivaste vos así que si vos tenés 3 horas de sol digamos esto como claro con 3 horas de sol ya podés tener todas las aromáticas las aromáticas son estas las condimentarias que son orégano romero tomillo cibulet curry todo eso podés tener albahaca con 3 horas de sol si y en una huerta de 70 por 30 70 por 30 si una huerta que le pusimos de nombre con Martina que es que la hacemos inclusive sobre una basecita de hierro con ruedita entonces muy práctica si vos tenés palcón la podemos ver claro exactamente y tiene una altura más o menos de 70 centímetros para que no te agaches tampoco o sea todo todo cómodo todo cómodo es excelente porque no tiene por qué tener un fondo grande podemos vivir en departamento y tener una huerta ahora yo estoy viendo en tu Instagram un posteo que me parece súper interesante es qué podemos sembrar en septiembre si bien yo veo acá el posteo y demás pero te doy te habilito para que nos cuentes todo no te voy a espoilear ni contar información qué podemos sembrar en septiembre si tenemos aunque sea una huerta mini o bueno ya nos dirás vos claro si mira si tengo más de porque todo va a depender como te digo partimos de las horas de sol si tengo más de tres horas de sol podemos tener todas las aromáticas que plantamos ahora en septiembre todas romero tomillo cibulet todo eso más las de hoja si podemos tener lechugas toda la variedad de lechugas acelgas espinacas rúcula todo eso de tres a seis horas de sol ahora si tengo más de seis horas de sol es una bendición y puedo tener de todo y puedo tener lo que es las estrellas de esta temporada que son las de fruto que sería tomate pimiento berenjena pepinos todo eso puedo tener en un balcón también si tengo nunca pensé pepinos tomate podría pensar los cherry pero nunca pensé pepinos en un balcón el pepino nosotros hacemos unos tutores de hierro que ponemos arriba de la huerta y por ahí vas tutorando los tomates cherry y tutorás los pepinos también y puedes tener pimiento morrón puedes tener cherries nosotros ponemos cherries de tres colores ponemos rojos amarillos y negros o sea que te armás tu ensalada colorida puedes tener también pepinos puedes tener berenjenas ahí ya te necesitas un cajón que hacemos que es de 1.15 por 60 me muero con la berenjena pero estamos hablando de las berenjenas en su tamaño normal o no no difiere no son mini no no son mini son berenjenas berenjenas vas a ver son fantásticas sí entonces y también lo puedes tengo perdón no sí decime sí pero tenés que tener seis horas de sol porque los frutos los frutos necesitan madurar por eso necesito seis horas por eso el tema necesitan más horas de sol o sea que si en ese caso alguien que está escuchando esta nota y quiere hacerse una huerta en un balcón que es interno y no tiene sol todo el día o no tiene ni dos ni tres horas de sol ahí no es tan recomendable esta sino una mini exactamente exactamente por eso exactamente por eso es importante saber las horas de sol disponibles porque van a ser al éxito de mi huerta claro claro la tengo a Rodrigo con una pregunta a ver hola Daniela ¿cómo estás? un placer saludarte hola Rodrigo encantada quería consultarte porque estábamos hablando de alimentos de cestos pometina para hablar de otras cosas que no sea también comida porque estaba viendo la publicación en el Instagram que es muy interesante que es para darle una segunda vida a los plásticos industriales desechados exactamente sí hacemos también en contenedores cestos cestos para basura ¿cómo es el proceso? si nos podés contar el proceso de la ecotabla y el proceso es la recolección de todos plásticos industriales se ponen en una en una picadora se hacen todos muy chiquititos y después se pone en una máquina que lo que hace es a muy alta temperatura fusiona estos plásticos y así se hace y así se hace la ecotabla si no tiene ningún otro ingrediente más que plástico y ahora ustedes para acceder a ese material hacen alguna campaña para donación para residuos digamos para reciclaje mejor dicho lo traen ustedes o hacen campañas incluso con los clientes con los seguidores con vecinos ¿cómo lo organizan? porque detrás de escena para hacer este reciclado nosotros tenemos un socio estratégico que es el que se ocupa de eso y nosotros nos ocupamos de fabricar los cajones y fabricar los cestos con la ecotabla entonces nuestro socio estratégico se ocupa de hacer las ecotablas y nosotros de darle el segundo uso justamente bien y volviendo al tema de que sembrar en septiembre ahora ya se viene en octubre no sé si se mantiene lo mismo o en octubre hay alguna diferencia con esto de la llegada de la primavera hablamos de septiembre pero bueno entiendo que también debe ser lo mismo o se va acercando el verano y va cambiando no no ahora nosotros lo que estamos haciendo es empezar a plantar los plantines chiquititos porque en realidad los plantines de tomate las personas que los hacemos de semillas digamos los hacemos en agosto y a fines de septiembre lo empezamos a plantar entonces tenemos todo septiembre todo octubre para plantar los plantines más o menos de 10 centímetros de tomates pepinos berenjenas pimientos porque el momento para plantarlos ahora fines de septiembre y todo el mes de octubre para que estén a pleno en diciembre que es cuando nos empiezan a dar los frutos claro y vamos a hablar no sí decime tenemos un poco de delay ah perdón perdón te escucho no te consultaba Daniela respecto a los pedidos de tus clientes a ver tenés muchos clientes con balcón con fondo en la casa con patio cómo es cuáles son los principales pedidos que llegan a ustedes mira nosotros como estamos en escobar trabajamos mucho con los barrios entonces tenemos hacemos muchas huertas muchas huertas en los barrios porque estamos ubicados en escobar que es un lugar de muchos barrios pero de todas maneras nosotros llegamos con las entregas hasta capital hacemos toda zona norte hasta capital y entregamos también en por ejemplo Belgrano Núñez este barrio norte también entregamos con balcones y tenemos muchos balcones en esa zona y después lo que es toda la zona norte tenemos muchas casas también y lo que es acá escobar tenemos muchos jardines es como que abarcamos y llegamos con entregas sin costo con entregas sin cargo desde en toda este ramal norte digamos este pilar también entregamos y llegamos hasta hasta capital estamos hablando con Daniela Bruno ella es especialista en ecohuertas orgánicas la pueden seguir en el instagram en Pometina Garden Daniela te consulto a ver los consejos recién hablabas de revisar yo puse el ejemplo de mi balcón y hablabas de la cantidad de tiempo en que tenemos el sol como para saber si hacemos una huerta para aromáticas más chiquita o si hablamos también de frutos pero con el tema del regado cuáles son los consejos para alguien que recién empieza a tener una huerta y el regado es fundamental el riego es fundamental porque vos pensás en esto cuando nosotros regamos el agua es el vehículo por el cual los nutrientes del suelo porque tenemos que tener un suelo muy bien preparado los nutrientes del suelo van hacia las plantas a través de las raíces el vehículo es el agua con lo cual siempre tiene que estar húmeda o sea el suelo de nuestra huerta tiene que conservar humedad porque es la manera de absorber las plantas los nutrientes entonces hay algo fundamental y es como que te lo hago como que te lo resumo ¿sí? se riega en verano se riega sin sol en invierno se riega con sol eso es algo como fundamental claro para tenerlo en cuenta con respecto al horario de riego ¿sí? repetimos Daniela repetimos en verano se riega sin sol o sea antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde ¿sí? mientras que en invierno riego con sol ¿qué sería? entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde sería el horario óptimo eso como para tener como resumido eso y por otro lado en invierno se riega día por medio en verano se riega todos los días a eso te iba a preguntar porque yo en invierno hago día por medio pensé que estaba haciendo mal no perfecto porque el sol es menos intenso no se evapora tanto el agua el suelo permanece húmedo más tiempo entonces en invierno día por medio está perfecto en verano que el sol es más fuerte el suelo la humedad del suelo se evapora más entonces ¿qué vamos a hacer? regar todos los días y esos días de enero o de diciembre de intenso calor riego dos veces antes de las 10 de la mañana y después de las 7 de la tarde eso es lo ideal igual hay algo que dice Maxi en todos nuestros talleres que damos y que es algo fantástico que él dice la huerta te habla hay que saberla escuchar Maxi es mi hijo que trabaja conmigo en Pometina la huerta te habla hay que saberla la huerta te habla hay que saberla escuchar y eso es con observación vos te parás frente a tu huerta y la observás y entonces ahí empezás a ver si le falta agua si no le falta agua si tenés algún bichito porque eso también es otra cosa hay que las plagas las plagas hay que prevenirla entonces eso es con la observación entonces si vos te detenés aparte es una una bajada a tierra impresionante cuando uno se para frente a la huerta la observa la mira revisa las hojitas es como una una un cable a tierra impresionante uno se desestresa se conecta con la naturaleza es fantástico y en ese momento escuchamos a nuestra huerta en ese momento nos fijamos si le falta agua si le sobra agua si tiene algún bichito si le falta algo en ese momento la escuchamos le mandamos un beso a quienes les hablan a las plantas por supuesto tenemos que escucharlas nos dicen todo lo que necesitan y más que son que son plantas que las vamos a consumir es nuestro alimento queremos que estén sanas claro claro y otra cosa del cuidado con el tema de si de repente ven acá hay bichos yo conozco por ejemplo una muy fácil de poner un frasco de cerveza con cerveza cuando hay babosas claro pero eso te pasa en los jardines cuando vos tenés una huerta tirar abajo los mitos que no sean claro para los jardines sí sirve pero cuando vos tenés mucho jardín muy grande en el suelo ahora si vos tenés un cajón elevado por ejemplo difícilmente te lleguen los caracoles ¿sí? ahora si por alguna razón tu huerta está siempre muy húmeda es probable que lleguen pero uno lo que puede hacer mediante la observación es la extracción manual entonces uno los va sacando si es que aparecen y ya está no hace falta poner nada porque estamos hablando aparte de una huerta orgánica una huerta orgánica en la que nosotros mantenemos lo más natural posible y ahora te voy a pasar otro dato que es el alcohol de el alcohol de ajo es nuestro aliado este es nuestro aliado para mantener sana nuestra huerta de aquellos bichitos que no queremos que estén entonces el alcohol de ajo lo preparas en nuestro feed está la receta pero te la digo rápidamente para el que nunca la escuchó que son 6 dientes de ajo los machatás bien chiquititos le pones una medida que ponele 250 de alcohol dejás macerar toda la noche y después le agregás otros 250 de agua y un poquito de jabón blanco rayado es efectivo entonces es muy el alcohol de ajo y eso eso lo pones en un pulverizador y con eso pulverizas las hojas cual que vos ves que tienen algún bichito que puede ser como es pulgones cochinillas son bichitos muy chiquititos que aparecen en las hojas de nuestras lechugas de nuestras acelgas pulverizamos con eso para que sea la huerta orgánica no vamos a usar nada químico es todo orgánico perfecto para ir cerrando tengo una pregunta de Rodrigo si quería hacer una última pregunta Daniela porque bueno es muy interesante todo lo que estás contando y quería saber si tanto vos como Maxi siempre estuvieron ligados a la naturaleza siempre tuvieron esa conexión o lo fueron descubriendo a través del tiempo bueno en el caso de Maxi si porque él cuando terminó el colegio secundario ya se puso a estudiar agronomía así que bueno él es como que lo tuvo siempre más clara más clara que yo porque yo descubrí como vocación para dedicarme a esto hace cinco años recién y antes estuve dedicándome yo soy analista de sistemas a ver o sea que cuando yo escuchaba la nota anterior de una chica el otro sábado que hablaba de reinventarse si uno yo me encontré en un momento dado trabajando de algo encerrada de algo que no no me gustaba y yo me daba cuenta que mi pasión era el fin de semana dedicarme a la jardinería entonces yo estaba toda la semana esperando que llegara el fin de semana hasta que llegó un momento que dije bueno yo quiero quiero replantearme cómo quiero vivir todos los días qué lindo ese mensaje que estás dando para cerrar más allá de que hablamos de la naturaleza y demás qué lindo cerrar con dedicarse a hacer un hobby a trabajar en un hobby y a los 45 años me fui a la universidad me puse a estudiar jardinería y paisajismo y bueno y empecé con esto y dije ya está renuncio me fui de la empresa donde estaba y este y empecé con y empecé con Pometina me preparé antes por supuesto pero empecé con Pometina y y de verdad me hace muy feliz arroba Pometina Garden en Instagram para que puedan seguir a Daniela a su hijo a todo su equipo que te llevan la huerta a tu casa gracias Daniela por tu tiempo gracias a ustedes tips productivos que nos diste hoy gracias a ustedes y un beso enorme a Macu que se recupere pronto dale gracias Daniela Bruno especialista en ecohuertas orgánicas hechas con ecotabla de plásticos reciclados arroba Pometina Garden si la quieren seguir y pedirle consejos y ahora si nos fuimos de un poco hablábamos de la alimentación recién pero también de la naturaleza pero nos vamos ahora si a nuestra columna de gastronomía como siempre a cargo del chef Martín Rebaudino dueño del restaurante Rux hola Martín tenemos a Martín en línea y ahí se escucha de fondo no sé si le avisaron que Macu no está porque por las dudas a ver si está Martín en línea bueno ahora vamos a intentar llamarlo está ahí está con mucha gente atendiendo en el restaurante porque hoy nos trajo seguramente como todos los sábados un menú para que pasemos por Rux y lo probemos tenemos tanda Rodri no sé si tenés alguna novedad de deporte ahí a la manga para contarnos hay deporte Marina antes de ir a la tanda porque arrancó una nueva fecha del fútbol argentino en este momento en Mar del Plata Aldo Sivica el Aldo Sividegago que no levanta cabeza pierde 2 a 0 ante Gimnasia de La Plata más temprano para irnos al fútbol internacional el Leeds de Bielsa que arrancó ganando finalmente cayó 2 a 1 ante el West Ham después vamos a hablar un poco de Fórmula 1 y también de fútbol español pero ahora tenemos tanda bien vamos a la tanda enseguida regresamos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LED, LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer. Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vagó Más, Más Voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Nos vamos a nuestra columna de gastronomía, al restaurante RUX. Está esperándonos el chef Martín Rebaudino. Lo escuchaba recién fuera de aire, está en línea. Adelante Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marina? Bien, Martín. ¿Todo bien? Gracias por tu tiempo. Sé que estás con muchas cosas. Yo escucho de fondo que hay mucha gente ahí en RUX. Sí, justo estaba despidiendo una mesa. Se me estaban yendo los clientes del privado y lo estaba despidiendo. Bueno, te digo que Macu te está escuchando, se está recuperando en la casa, pero está escuchando y quiere saber qué menú... ¿Qué le pasó, amigo? Anda medio mal de la voz, está disfónico, pero ya el sábado lo vamos a tener con nosotros en la barra de Macu. Pero te está escuchando porque él quiere también saber qué menú nos tenés preparado para hoy. Bueno, mirá, te cuento. Es la temporada de los alcauciles. Te cuento en La Plata. La Plata es una de las ciudades productoras del alcauciles por excelencia en Argentina y, bueno, son muy, muy buenas y esta es justo la temporada. Y nosotros estamos preparando unos ravioles rellenos de corazones del alcauciles, queso mascarpone y finas hierbas. Ay, me dio hambre. Ya, Martín, a esta hora siempre nos contaste un menú y me da hambre, te digo. Sí, lo agregamos con un poquito de jamón ibérico. Un poquito de ibérico al final lo servimos con eso. Pero, bueno, el relleno, te cuento, es una... Hacemos una base de cebolla y puerro, rogada en aceite de oliva hasta que esté bien tiernito y cristalino eso. Le agregamos vino blanco y dejamos reducir. A esa base de cebolla y puerro le agregamos... Suponamente para una casa y familia, para cuatro personas, serán más o menos 150 gramos de mascarpone. Le ponemos más o menos unos 4 o 5 corazones del alcauciles picados chiquitos de 100 cubos pequeños. Un poco de parmesano. Le agregamos sal, pimienta, aceite de oliva. Yo le agrego un poquito de aceite de trufa, aceite de trufa negra. Y con ese relleno, y le agregamos también cibulet picado fino. Un poco de cibulet. Hacemos ese relleno y con eso rellenamos el raviol. Y la masa típica para hacer ravioles es... Cada 100 gramos de harina le pones un huevo. El 50% del líquido entre el huevo y el agua que uno le coloca. O sea que... Sí. Más o menos era la mitad del peso de la harina en el líquido. Y bueno, y armamos los ravioles. Y nosotros lo hacemos salteito con un poquito de salvia. Manteca. Almendras tostadas. Unas virutitas de jamón ibérico. Algunas hojas de rúcula selvática. Y a chuparse los dedos. Y eso se puede probar. Eso lo tenés hoy en carta. Se puede pasar y probar. Claro. Sí, sí, sí. Más que la de la temporada. A mí me gusta usar muchos productos de estación. Entonces hacemos nuestros platos de acuerdo al producto que hay en el mercado. Y en este caso son los... Ahora los hay cauciles. Y también han arrancado los espárragos. Los espárragos están arrancando un poco. Qué rico, sí. Que también tiene su temporada. El espárrago verde, que le llaman triguero. Sí. También empezó la temporada hace muy poquito. Y dura hasta los primeros días de diciembre. Después se acaba. Y seguimos generalmente con otra verdura o con otro producto. Está Rodrigo en línea y quiere hacerte una pregunta, Martín. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Con quién habló? Un saludo de Diego Cataño, nuestro productor. Y está para hacerte una pregunta. Porque escucha que estábamos contando el menú y le dio hambre a él también. Soy quien siempre lo molesta todas las semanas. La voz del otro lado, del chat y del teléfono. Adelante, Rodrigo. Tengo una pregunta de curiosidad. Yo soy fanático un poco de la capa. Un dato que quería decirlo. Bueno, porque viste que sirve para cualquier cosa. Es increíble. Y la papa tipo Asterix, que tiene corte tipo bandoneón, que es oriente de Balcarce. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿De las papas Asterix? Sí. Bueno, mirá, la papa Asterix es la papa típica, la piel rosa, la que tiene la piel rosada o roja. Y es una papa más bien harinosa. Ideal para elaborar los ñoquis. O para hacer, si tenés que hacer un puré seco de papa, como para hacer una causa, que acá en Argentina no se consigue la papa amarilla, con la que se hace en Perú. Pero nosotros acá en Argentina la hacemos con esa papa, que es bien harinosa y seca. Después le agregamos un poquito de jugo de lima y los ingredientes que lleva la papa de la causa. Pero nos ayudamos con esa, que es muy harinosa, seca. Ideal para relleno. La puse también para un pastel de papa, para hacer unas bombas de papa. Eso queda muy bien porque, aparte, cuando la freís y todo queda sequito. Y lo de la papa bandoneón, vos me decías, estamos haciendo una en el restaurante que la usamos de guarnición para las carnes. La cortamos en crudo, bien, bien finito, sin llegar a cortarla totalmente. Hacemos tipo como un corte hasta llegar a medio centímetro de cortar la papa. Y nos queda una especie de bandoneón, de un abanico. Y eso después lo confitamos a baja temperatura. Más o menos unos 35 minutos sumergido en aceite de oliva. Y después lo freímos en un aceite a 160 grados. Entonces te queda toda abierta como si fuese un bandoneón y crocante todas las hojitas. Te queda bien crocante y cremosa en la parte que vos no llegaste a cortar, ¿no? Es que es muy rica. Y Martín, yo sí, a ver, en mi caso yo soy intolerante al gluten. Muchas veces lo hemos comentado al aire. Pero en la carta que tiene Rux, ¿podemos encontrar algo para celíacos? O sea, ya de una ensalada. Sí, sí. Hay de todo. Lo que nosotros, o sea, siempre digo, mi restaurante es muy pequeño y mi cocina mide 20 metros cuadrados. Entonces, para hacer una cocina apta celíacos al 100%, tenés que tener una cocina aparte, todo separado. Pero nosotros y nuestro personal está preparado para, no sé, si te piden, quieren unas verduritas vapor o el plato que le estás armando. Las verduritas lo cocinamos en una cacerola con agua nueva, no en la cuchipasta. Si hay que freír algo, lo freímos no en la freidora, sino en un aceite nuevo. Y tratamos de tenerlos cuidados, pero no es un lugar apto 100% porque se necesita una cocina extra para hacer al 100%. Más que nada lo que es verduras, en este caso, para un celíaco, por ejemplo. Eso sí, porque te podemos hacer un risotto azafranado, un risotto de seta. Ah, claro, también. Y todos nuestros platos aptos celíacos tienen el loguito del TAC en la carta. Así que eso es de muy buena ayuda y tenemos un montón de platos aptos celíacos. Y Martín, vamos a hablar ahora de la parte social, con esto de que se ampliaron las medidas. Ya escucho el murmullo de que hay mucha gente en RUX en este momento. Pero contame cómo vieron ustedes el feedback de la gente. Si bien, y me involucro, nunca dejamos de salir, de ir a tomar algo, de ir a comer algo. Pero cómo viste el cambio, por lo menos ahora que empezó la primavera y todos estamos saliendo más. ¿Cómo viste el cambio también de la gente que va a comer, no? Porque una cosa es ir a merendar a algún lado rapidito. Pero cuando hablamos de ir a cenar a RUX, es un tema. Mirá, nosotros ha habido lo que hemos notado que se ha vuelto a normalizar prácticamente a lo que era hace un año y medio atrás. Se normalizó muy bien, la gente quiere salir, quiere disfrutar. Lo que se ha cambiado un poco, que yo lo veo en lo generacional, ¿no? Es tener un público ahora más joven, de entre los 30 y los 50. El otro público, que yo también lo tengo, ¿no? Es un público que se cuida más todavía, no sale tanto, salen, pero escórdicamente. Pero hemos, que es bueno también, ¿no? El cambio generacional porque eso te ayuda a traernos nuevos clientes, ¿no? Y eso es lo que hace mantener vivos los restaurantes, ¿no? Que tengas nuevas generaciones, que vengan las familias. Y que la familia es muy importante para un restaurante porque en la familia vienen los hijos. Y después los hijos vienen con los amigos. Entonces, es muy importante dentro del restaurante, ¿no? Para que se mantenga, como te digo, vivo, ¿no? Aquí, Rodrigo, nuestro productor tiene otra pregunta, Martín. Sí, Martín. Estuve leyendo también que a partir del 24 de agosto fue que están haciendo reservas de manera online, ¿no? Antes eran por teléfono y ahora arrancaron de manera online. Sí, Rodrigo. Empezamos por medio de la página del restaurante o lo podés hacer por Instagram también. O buscarlo por Google en Arrux y reservar por la aplicación esta que se llama Meitre. No es como Meitre, se escribe Meitre. Y es muy buena, muy práctica. Y a nosotros nos está ayudando muchísimo. Porque nosotros antes teníamos 36 lugares nada más en Arrux. Y ahora tenemos el doble de casi 74, 75 cubiertos. Entonces estábamos todo el momento con el teléfono tomando las reservas. Y eso nos quitaba mucho tiempo. Y de esta manera logramos organizar mucho mejor las reservas. Igual seguimos tomando por teléfono. Porque, claro, nuestros clientes se tienen que ir adaptando. Llaman y ahí les contamos que tenemos este nuevo método de reservas. Y está habiendo muy buena aceptación. Qué bueno. Y la verdad está buenísimo eso que estás contando. Espero que esté pasando con todos los que trabajan en el rubro de gastronomía. Porque también hay ganas por parte de la gente de ir a comer afuera. Y eso es importantísimo. Más allá de lo que refiere en temas económicos, ¿no? De poder salir y que también todos tengamos trabajo en este tema. Martín, vamos a recordar la esquina de Arrux y el Instagram. La esquina queda... Arrux queda en la esquina de Ascuénaga, esquina Peña. Es Peña al 2300 en Recoleta. Nos pueden hacer las reservas también al 4805-6794. O si no, por la aplicación Maitre. Te la pueden hacer. Y eso está muy bueno porque el mismo mecanismo te va ubicando en las mesas. Y te va diciendo cuál está libre. Y podés elegir. Está muy bien armado. Gracias, Martín, por tu tiempo. Como cada sábado, por tu apoyo con nosotros. Y en algún momento podremos acercarte. Bueno, cómo no los espero. Te mando un beso, buen fin de semana. Saludos, Rodrigo. Y que se mejore el amigo pronto. Abrazo grande y gracias por la mano. Gracias, Martín. En nuestra columna de gastronomía hoy, hablando de la temporada del Causiles. Y acordate en el Instagram, si querés reservar o querés conocer un poco de la carta de Rux, arroba Rux resto. Vamos a agradecerle en este momento a los anunciantes que siempre nos acompañan todos los sábados. Y estamos agradecidos por eso a Os de Pym. Y te estamos presentando, doctor Os de Pym, el servicio de telemedicina de la obra social Os de Pym. Donde podrás consultar a un médico los 365 días, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de tu casa. Os de Pym, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram, en casablanca.oficial. O podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400 en Martínez. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Los sábados, de 10 a 15 horas. Síguenos a los chicos en Instagram, ellos están en arroba DS Store Martínez. Como siempre, como cada sábado, agradecemos a Sushi Club, que nos acompaña con el mejor sushi. Todavía no probaste la nueva línea vegana. Es una combinación perfecta de sabores, con ingredientes que están pensados exclusivamente para vos. Disfrútalo en Restoy, en The Lian Take. Ingresá en Instagram en arroba sushiclub-ar y descubrí la nueva línea vegana. Sushi Club reinventando el sushi. Sabías que a partir de los 25 años, nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D. Y si no los cuidas, puede debilitarse. Súmate al desafío simple de Laboratorios Vago y Arcor. Con dos pastillas de goma al día, simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Te recordamos también que podés escucharnos en vivo en ecomedios.com. Si no, ya sabés, nuestras entrevistas están todas alojadas en Spotify. Nos podés buscar como Ecomedios Entrevistas. Podés escucharnos en vivo también en YouTube. Nos buscas como Ecomedios. O en cualquier aplicación de radio en tu celular. Esto es la barra de Macu. Le mandamos un abrazo fuerte a Macu aquí haciendo el aguante con Rodrigo hasta que se recupere Macu. El próximo sábado seguro aquí está con nosotros. Vamos a la próxima nota y en este caso me toca, yo te digo, yo hago pilates, pero también tuve una época en que hice yoga o yoga, como algunos lo llaman. Y vamos a preguntarle a ella, estamos hablando de María Marta Bettinelli, ella es instructora de yoga, mbyoga en Instagram. Bienvenida María Marta a la barra de Macu. ¿Qué estás? Mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, bienvenida. Gracias a vos por tu tiempo. Y yo me quedo acá, veo tu Instagram, mbyoga, y lo vuelvo a repetir para que te puedan seguir. Y veo un poco de todo, meditación, clases de yoga, integración emocional, higiene naturista. Ya tu Instagram me inspira tranquilidad, María Marta, lo primero ya me da tranquilidad. Pero estábamos recién hablando fuera de aire con Rodrigo, que promocionas mucho el concepto de higiene naturista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de higiene naturista? Mira, la higiene naturista es una forma de alimentación, como dice la palabra, bueno, natural y fisiológica, porque está adaptado a lo que nuestro cuerpo puede recibir. ¿Cómo te lo explico así, cómo te lo traduzco? Suponte, vos decís, bueno, yo quiero comer galletitas. Perfecto, pero las galletitas, cuando vos las comes, el proceso que tiene que hacer el cuerpo para poder derivarlo a algo que sea parecido a alimento, es muy trabajoso y trae toxicidad. En cambio, si vos comés una manzana, una banana o una ensalada, para el cuerpo es mucho más fácil digerir eso y sacar nutrientes. Entonces, ¿qué sería fisiológico en este caso? Las galletitas no, sino la fruta y la verdura, que es algo fácil para el cuerpo, porque nuestro cuerpo está adaptado a ese tipo de alimentación. Pasa que hace más o menos, no sé, 30 años, que cada vez la alimentación es peor y cada vez está más desnaturalizada. Entonces, eso es, ¿qué es la higiene naturista? Es volver a eso. Y también tiene otra parte, que es la de depuración. Hay procesos depurativos dentro del higiene naturista donde vos haces limpieza de órganos. Eso es algo que, bueno, yo no lo hago. Hay lugares donde sí lo hacen, donde vos limpias el colon, el hígado, el páncreas, limpias la sangre. ¿Y qué pasa? Después de eso te sentís más que súper bien y con muchísima energía. Y de esa manera vos podés tomar los nutrientes de tu alimentación. En general, hoy por hoy, y cada vez peor, por la comida chatarra, por ejemplo, las personas están, nada, con una alimentación que no te aporta absolutamente nada, al contrario, te hace adicto de un montón de alimentos que no te dan nada de nutrientes y encima no te dan energía. Entonces vos comes un montón, el cuerpo sigue comiendo porque necesita, o sea, la célula necesita determinados nutrientes y cuando no vienen, te va a seguir pidiendo comida. Y si a eso le agregás que esta comida chatarra tiene un montón de componentes que terminan siendo adictivos, como el glutamato, sódico, monosódico, y te puedo nombrar muchos más, entonces, ¿qué pasa? Empezás a comer de más, generás obesidad y un montón de otras enfermedades y tus células están carentes de alimento. Entonces, bueno, ¿qué es la higiene naturista para volver un poco? Es volver a la naturaleza, a comer natural. Y está, bueno, la otra parte que te digo, que es el proceso depurativo, que es un poco más complejo, no es algo así como que lo podés hacer así nomás, sino que, bueno, tenés que hacerte una especie de régimen. También el que hace, bueno, el que se dedica a eso y lo hace excelente es Néstor Palmetti, que tiene en Córdoba un centro donde vos vas, te internás una semana, 15 días, lo que te haces, es todo el proceso depurativo. Que eso es muy interesante también, si quieren también seguirlo a él y ver un poco, es muy interesante. María Marta, recién comentabas esto de las galletitas. ¿Los tenemos tan incluidos en la vida? Porque hablábamos de comida chatarra, bueno, uno enseguida piensa papas fritas, hamburguesas, salchichas, hamburguesas y todo eso. No, no, pero las galletitas, por eso te lo puse, porque es algo que todo el mundo come y nada más, yo lo que les pido siempre es, da vuelta el paquete y lee lo que tiene. Así es el trabajo, nada más que eso. Y después vas a un diccionario y tratá, o buscás en internet, qué quiere decir cada una de esas cosas que estás metiendo en tu cuerpo. Y te digo que cuando tenés de trabajo, y las galletitas son un veneno, son un veneno porque encima tienen sal y azúcar en proporciones exageradas y grasa. Ese trío hace que vos te hagas adicto a ese alimento. Entonces vos tenés esa sensación de que cuando lo vas a ir a comer, te vas a sentir bien, es lo mismo que la droga, o sea, te hace el mismo efecto. Pero cada vez necesitas más, cada vez necesitas más. Y es ese trío junto. Ese trío junto, ¿viste esas galletitas que dices, ay, no sé qué es, pero me da ganas de comerme todo el paquete? Te da más ansiedad, hay que comer más, claro. Tienen esas tres cosas. Antes de irme a Rodrigo, que tiene una pregunta, con eso que comentabas de las galletitas, yo recién que mencioné que soy intolerante al gluten, a mí me costó muchísimo sacar de mi vida las galletitas, porque uno qué hace, uno trabaja, estás todo el día fuera de tu casa, si es que no trabajas en tu casa, pero uno qué hace, se lleva en la cartera, en el bolso, unas galletitas por las dudas, por si te agarran el viaje, si te agarran hambre y demás. Y la verdad es que lo tenemos tan inculcado y no dejamos de estar comiendo, como decís, va a incorporar sal y azúcar todo el tiempo. ¿Sabés lo que tenés que hacer en este caso? Yo lo decía por el gluten, pero también le pasa a un diabético. Exacto. Por eso te digo, da vuelta el paquete y fíjate lo que tiene, y vas a ver todos los problemas médicos que te pueden traer esas galletitas inofensivas. Yo lo que recomiendo es, llévate un puñado de almendras, un puñado de nueces, frutos secos, que eso te lo llevás a una bolsita, ni siquiera les digo que cocinen. Agarran frutos secos, frutas, o sea, te llevas una manana, una manzana y no sé, y frutillas. ¿Vos me decís que con todo eso no te llenás? Sí, y vos no sabés la cantidad de vitaminas que tiene todo eso y lo bien que le va a hacer a tu cuerpo, la limpieza que es. Pero nada, nos desacostumbramos, entonces en lugar de llevarme, porque te digo, si vos te llevas una banana, una manzana, dos duraznos, te llenas. Pero en lugar de eso te llevas un paquete de galletitas, que toda porquería, y que después el cuerpo te va a hacer un trabajo terrible para digerir todo eso, genera toxicidad, la célula se muere de hambre. No logramos nada, pero hay que cambiar los hábitos. Entonces, lo mismo, adentro de la cartera te puedes llevar un puñado de nueces. ¿Sabés lo que son las nueces? O sea, con 10 nueces estás, pero tenés de todo. Tenés ácidos grasos, proteínas, aminoácidos, tenés hidrato de carbono. No necesitas más nada. Y encima también en tamaño es mucho menos, porque uno lleva un paquete de galletitas. Pero te llevas una bolsita de nueces o un taparcito, un vasito, y te metés los frutos secos ahí. Va, nosotros porque llevamos cartera, las mujeres por ahí, los hombres les cuesta más y compran todo al paso, pienso yo, ¿no? A lo que voy, y después terminás también, porque pasa esto, no, pero con las 10 nueces no me lleno, es re poquito, porque estamos acostumbrados a comer en cantidades, a medir la nutrición en cantidad. Yo te puedo asegurar que un plato de pasta, de pasta blanca común que compraste en el supermercado, tiene determinadas calorías, pero de nutrientes es harina blanca refinada, o sea, cero. Tu cuerpo no va a comer, o sea, las células no comen nada de eso. Es todo, lo tenés que sacar. Ahora vos te comes 10 nueces y tenés aminoácidos, un montón, que es lo que después forman las proteínas, tenés ácidos grasos, que es la grasa buena, la que se necesita, la que usás, y tenés hidratos de carbono. Con 10 nueces comiste mejor que el plato de fideos, lo que pasa es que necesitas la panza, tener satisfecha la panza, pero eso es una costumbre, y esa costumbre te la podés ir sacando de a poco, a la necesidad de cantidad. Está Rodrigo con una pregunta. Hola María, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto, muy bien. Ahora quería ya pasar a hablar un poco del yoga, que es otro de estos puntos, porque como todos sabemos, la pandemia nos estresó y nos sigue estresando a todos, y esta actividad tiene una gran ventaja, que es que se puede practicar en espacios reducidos, y encima sirve también para conectarse con uno mismo en una situación como la que estamos viviendo. ¿Tuviste más consultas al respecto desde que arrancó la pandemia? Sí, ¿sabés qué? Sí, por supuesto. El crecimiento que tuve a partir de la pandemia fue increíble. ¿Pero qué pasa? Porque se empezó a recomendar el yoga, porque el yoga no es nada más que una actividad física. Como bien dijiste, el yoga lo que tiene es que es la unión de lo físico con lo mental y lo espiritual. Entonces ahí es donde tiene el plus. Vos vas a una clase de yoga y terminás y decís, che, esto estuvo buenísimo, no sé por qué. Porque al principio es como que no sé por qué, pero estuvo bueno, es distinto. Porque ¿qué pasa? Hay un momento en donde, en toda clase de yoga bien dada, en algún momento tu cabeza para. Cuando tu cabeza para, entras en un estado semi-meditativo. Y ahí es donde está la diferencia. Y ahí es donde vos vas a ver que es algo más que hacer una actividad. Cuando nosotros estamos muy estresados es porque la cabeza no para, no para, no para de ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. ¿Vos qué haces con el yoga? Frenás en el momento presente. Porque estás todo el tiempo conectado con el cuerpo, con la respiración. Yo trabajo mucho con el Suara Yoga, que es el yoga de la respiración. Es estar consciente, o sea, prestando atención a dónde estás llevando tu aire, el aire que vos estás respirando. Entonces lo estás llevando a la costilla derecha, lo estás llevando al abdomen. Y te lo voy marcando. Entonces llega un momento que vos estás con eso todo el tiempo y paraste de pensar. Eso es lo que te va a dar la diferencia y es lo que va a hacer que vos tuviste un descanso mental. ¿El estrés qué es? Estar con la máquina todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando a una máquina le das todo el tiempo? Se gasta. Entonces la mente hay que usarla cuando yo tengo que hacer una cuenta. La tengo que usar si quiero hacer un edificio, si quiero hacer un resumen de algo, si quiero estudiar. Pero no la puedo estar usando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo para cualquier cosa porque ahí es donde me quemo. Y me estreso. ¿Qué hace el yoga? Te da como un respiro. Y te digo después, yo siempre hago una relajación de 10, 15 minutos donde quiero y casi siempre trato de llevar, de conectar a que la persona pueda conectar con la parte espiritual, con la parte que no es física, que no es de este mundo. Entonces, claro, es distinto que de hacer una clase de aeróbic. Pero ni quiero menospreciar el aeróbic, sino que marcar la diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende, Rodrigo? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque para mí, lo que decís, que me encanta del yoga, es que unís no solo el estiramiento, sino también la meditación, como decías. Y a veces, no sé, a mí me pasa que cuando, bueno, hay días que por ahí no lo hago tan bien, hay días que sí, en su momento, ¿no? Cuando hacía. Y cuando realmente me concentraba y lo mezclaba un poco con meditación, uno ya entra en un estado que después parece como que dormiste una siesta, no sé cómo explicarlo. Como decías recién, es un bienestar completo. Es que todo yoga, todo, porque hay muchas escuelas, hay muchos estilos, hay muchos métodos, pero todos buscan lo mismo. La conexión con el absoluto, con eso, con el llegar al samadhi, a esa parte, a esa sensación de paz, de armonía, que hay veces que a mí algunos me dicen, cuando voy a la casa no me importa nada. Que es algo así como medio que, bueno, estás en esa nube de bienestar general. Y eso te lo da el yoga. Obviamente que hay distintas técnicas, como os dijiste, la meditación es una técnica de yoga, la relajación es otra, los pranayamas son otros, que son los ejercicios respiratorios, cuando vos también retenés aire, entonces en esa retención retenés energía. Bueno, hay tanto que termina siendo súper completo, hasta divertido en un punto. A veces me dicen, no, la casa está buenísima porque siempre hay algo distinto. Porque claro, hay muchas técnicas para hacer. Pero la gente también, pienso, los que asisten a tus clases, o hablando del yoga en general, ¿no? Es el momento de uno. Uno deja todos los problemas, a la puerta para afuera, es el momento de uno. Sí, muchos alumnos mencionaban, este es mi momento. Muchos alumnos mencionaban, este es mi momento. Porque sí, porque es como que, como te vas para adentro, porque lo que haces es trabajar mucho con la parte de adentro, con tu parte interna. De hecho, hay una técnica que es practiciar a que vos lo que haces es llevar todos tus sentidos hacia adentro, anular el afuera y meterte hacia adentro. Entonces, uno siente eso, y eso es súper placentero. La sociedad, estar en esta sociedad, el sistema te lleva a que vos todo el tiempo estés afuera. Entonces, ¿qué haces? Toda tu conciencia sale. Estás con el celular, con el trabajo, con esto, con aquello. Siempre afuera. Entonces, eso hace también que haya una especie de depresión. Porque tu conciencia, que es tu parte no física, se fue toda para afuera. No está adentro. No está, lo que se dice es estar encarnado. Cuando vos haces yoga, enseguida el profesor va a hacer que vos encarnes, que vos estés acá, estés consciente de que estás consciente. Estar consciente de que estás en este momento, de tu cuerpo, de tu alma. Entonces, nada, está bueno, sí o sí. Es el presente, claro. Ayer una alumna me decía, qué bueno, te fuiste, me hiciste quedar, me quedé cantando. Y le digo, viste, sí, yo siempre termino la clase y me pongo a cantar. Porque es como que te levanta, sí o sí te levanta la energía. María Marta, ¿dónde pueden seguirte en Instagram? En MD Yoga. Y después también tengo, ¿cómo se llama? Estoy en Facebook, en Instagram. Después en el Instagram está mi teléfono, por si alguien me quiere contactar por WhatsApp. Bien, muchísimas gracias María Marta por tu tiempo. Nos encantó hablar con vos y aprender muchísimo, no solo del yoga y la meditación, sino también del verdadero concepto de lo que es higiene naturista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, les mando un beso, un abrazo. Que tengan lindo día. María Marta Bettinelli, instructora de yoga. Ya saben, en Instagram, mbyoga y la siguen. Y ahí pueden contactarla para las clases de meditación y demás. Rodri, tenemos ya para cerrar un poco de deporte. Nos quedan, ah, un minuto nos queda ya. ¿Vuelve el público al fútbol argentino? ¿Ya se está preparando todo eso? Vuelve, es así, Marina, a partir del primero de octubre, como lo confirmó la ministra Carla Bisotti, con un aforo de hasta el 50%, es por eso que el Superclásico del próximo domingo a las 17 horas va a tener gente. Para ir cerrando también, porque seguro Macu está escuchando y a él le gusta la Fórmula 1, claro, mañana en el autódromo de Sochi, en Rusia, Norris, Sainz y Russell son los tres primeros que van a alargar, y también hablar para cerrar sobre tenis, que ayer en la Lover Cup cayó Schwarzman ante Rublev. Bien, Rodri, muchísimas gracias. Co-equiper, hoy en esta mesa redonda, haciendo en el aguante a Macu. Rodrigo Cataño, nuestro productor, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marina, que ahora también sos conductora, locutora, productora. Pero acá le cuidamos al rancho a Macu, ¿eh? Por supuesto. Lo esperamos el sábado para que se recupere pronto, y como siempre cerramos agradeciendo a nuestros anunciantes que nos apoyan todos los sábados desde hace más de un año y medio que estamos aquí en Ecomedios, a Casa Blanca, agradecemos también a Osdepim, a DS Store, a Vago, Arcor, Sushi Club, y a todos ustedes por estar siempre del otro lado, gracias a Javier, nuestro operador, que estuvo muy atento hoy como todos los sábados, pero hoy sobre todo haciéndonos el aguante. Le mandamos un abrazo a Macu Mazuka que se recupere pronto de la voz, lo esperamos el sábado aquí. Mi nombre es Marina del Rivero, esto es La Barra de Macu, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 13 horas por AM1220 aquí en Ecomedios. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.